El robo no se pudo haber llevado a cabo nunca con armas de juguetes. El robo no se pudo haber llevado a cabo nunca con armas de juguetes. Ya estaba desde las ocho y pico de la mañana. ¿Y cuál era su función? Estaban en el subsuelo, en un búnker, mirando cuatro monitores que le devolvían las imágenes de 18 cámaras de seguridad de todo el banco río de la localidad de Acasuso. Y el tipo ya sobre el mediodía le picaba de bagre, tenía un hambre bárbaro, pizza o muzarella. ¿Qué hacemos? Y estaba en eso cuando, cuando no ve algo importante. Una chica entra, chica de pelo corto, entra al banco, entra tanta gente, pero entra una chica, pispea. ¿Hay algún custodio, algún cana con revólver por acá? Nada, no ve nada. Llama por celular, da el aviso y en ese momento entran dos tipos. Uno vestido con un guardapolvo blanco y tenía una peluca. Realmente un ridículo. Pero claro, en ese momento, gente pasa, que esto, que lo otro, nadie se detiene a ver a este tipo. Que entra con otro, entran dos, dos chorros, dos ladrones. Sacan armas y empiezan a manifestarse para los que estaban ahí. O sea, esto es un asalto, que esto, que lo otro. Cuando eso pasa, el tipo que estaba abajo con la disyuntiva pizza fugaceta, la pucha, inmediatamente se comunica con la comisaría y le da aviso. Están robando el banco. Están robando el banco, viejo, vengan enseguida. Mientras eso ocurría, arriba, habían entrado ya dos más. Dos ladrones más. Ya en el hall, por lo menos, por lo menos, y esa va a ser una cuestión de todo este cuento. Por lo menos había cuatro. Bueno, toman a la gente del rehén, 23 rehenes en total. 23 rehenes en total, incluyendo a la gente del banco. Una ejecutiva que se había escondido por ahí. Porque claro, el banco es grande, tiene tres pisos. Iban de un lado para el otro buscando a la gente y le sacaban los celulares. Los juntaban a los celulares en un mismo lugar. Los celulares empezaban a sonar. En la época en que se permitía llevar los celulares activados a los bancos. Esto ocurrió antes de Carolina Píparo, por ejemplo. Bueno, listo, 2006, enero. El robo está en marcha, pero el robo, el robo, si uno lo ve así, lo cuenta así, el robo fracasó. Si el tipo que estaba en el subsuelo los vio y ya activó la alarma. La policía estaba enterada cuando estaban reunidos los rehenes y empezaban a pedir que les den la plata del tesoro, que les den la plata que levantaron 300 mil pesos que había en el tesoro, más unos cuantos dólares, más la plata de las cajas. Parecía un robo común y silvestre. Era un robo común y silvestre que iba a terminar mal. ¿Por qué? Porque los habían visto y entonces desde afuera, policía, están rodeados, policía, están rodeados. Llegó la cana, se dicen entre ellos, che, llegó la cana. Sí, llegó la cana. No les preocupó mucho que haya llegado la cana. No les preocupó mucho. El asunto es que ahí se empezaron a congregar policía, más policía, más policía, más grupos especiales. Los policías sabían perfectamente que había un cana que estaba en el búnker, que estaba mirando los monitores. Y después de tener más o menos controlados a los rehenes, mientras incluso era una montaña de celulares, los que se amontonaban ahí y sonaban. Y bueno, una vez que tuvieron más o menos controlados los rehenes, van hasta el subsuelo con una mujer directiva del Banco Río. Van hasta allá y van directamente a verlo al policía Walter. Walter se le va a acordar bien. Que estaba ahí en el búnker. Le muestran las armas, porque los chorros tenían armas. Le muestran las armas. Le dicen, ¿querés que te mate alguno de los rehenes? Salí de ahí, salí de ahí que no te va a pasar nada. El policía sale, sale, no le quedaba otra. Le sacan el arma, le sacan el cargador al arma y le devuelven el arma. Le sacan el cargador al arma del policía, o sea, no tenía balas, y le devuelven el arma. Y los llevan de vuelta hacia arriba. Mientras, con el aparato comunicador del policía, comienza uno de los ladrones a negociar. Porque la policía fuera rodeando todo, quería saber qué estaba pasando adentro. Y entonces, a través del aparato de comunicaciones del policía que sacaron del búnker, empiezan a negociar. Entonces, el negociador de la policía dice, bueno, decime con quién hablo, le pregunta uno de los ladrones. Y un ladrón, el de traje gris. A ver, sabemos de cuatro, había más, había más, pero sabemos de cuatro. Uno tenía un guarda por lo blanco y otro tenía un traje gris. El de traje gris le dice, sí, me llamo Juan. Juan, Juan, de acá, Juan. No, un nombre cualquiera. Me llamo Juan. Quedate, está todo bien, todo 5-5, todo 5-5. El cana que escuchaba, el negociador, le llamó la atención, ¿qué es todo 5-5? Todo 5-5 significa, está todo tranquilo, está todo bien, el lenguaje militar. ¿Estos chorros sabían de lenguaje militar? A ver si se nos complica esto. Bueno, el asunto es todo 5-5 y el ladrón, el que le decía todo 5-5 por el aparato comunicador al negociador, también le decía, tengo los rehenes, no me hagas hacer una macana, viejo, si no te mato uno delante de todo el mundo, así que cuidado, sacame la policía de los techos, sacame la policía de los techos, dale, dale porque te mato un rehén. En el mientras tanto, en el mientras tanto, los rehenes, algunos de los rehenes se pusieron muy nerviosos, muy nerviosos. Los ladrones estaban todavía dando vuelta por allí, aunque en verdad lo que les interesaba era el subsuelo, les interesaba mucho el subsuelo. Pero mientras tanto, mientras este ladrón de traje gris hablaba con el negociador y le decía todo 5-5, sacame la policía de ahí, qué toco el otro, algunos llevaron a la mujer directiva del banco hasta el subsuelo, hasta un lugar que se llama El Archivo y le hicieron abrir con la llave el archivo, le hicieron abrir, mientras el ladrón de traje gris que hablaba con el negociador le seguía diciendo, bueno, escuchen una cosa, llamame al fiscal, llamame al fiscal, que venga al fiscal rápido y nos vamos, qué toco el otro. Se le iba alargando la cuestión. Mientras, entre los rehenes, había una mujer, por ejemplo, que se puso muy nerviosa y entró a llorar, entró a llorar, entró a llorar. El tipo se le acerca, uno de los chorros, se le acerca y le dice, señora, pero qué le pasa, señora, si no tocamos a nadie, cuál es el problema, no golpeamos a nadie, no pasó nada. Y la señora lloraba, lloraba, sabe qué pasa, le dice la mujer, una de las rehenes, una clienta del banco, sabe qué pasa, le dice la mujer, que era abogada, hoy es mi cumpleaños. ¿Para qué? Se juntaron los ladrones, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Le cantaron el feliz cumpleaños a la pobre Ren, que no sabía si reír, si llorar, si desmayarse, no sabía qué hacer. Estaban los tipos ahí, con las armas en la mano, negociando con la policía, cantándole el feliz cumpleaños. ¡Ey! Qué golpe tan extraño este, ¿no? Empezaba a ser. Bueno, el asunto es que le tira, el ladrón de traje gris, le tira lo que tal vez a los policías los tranquilizó. Y dice, mirá, acá vamos a estar mucho tiempo, así que mandanos 10 pizzas, 4 gaseosas, rápido. Acá la gente tiene hambre, mandame la pizza y la gaseosa. Entonces los policías directamente pensaron, qué banda de muertos de hambre, otra vez unos perejiles que quieren darse la gran vida antes de ir a la cana, a prisión. Bueno, pensaron eso, pero lo que pasaba dentro del banco era, mientras este ladrón de traje gris que hacía toda esta puesta en escena, esta dramatización del robo, se comunicaba con los policías, el resto de la banda estaba en el subsuelo. ¿Por qué estaba en el subsuelo? Bueno, habían hecho abrir un lugar que era el archivo, obviamente los rehenes lo sacaron, se quedaron ellos con el lugar, el archivo, había archiveros, como acá, como aquel, como aquel, había archiveros. Muy bien, detrás de un archivero, detrás de un archivero, lo corren en el archivero y hacen un boquete, no muy grande, un boquete, del otro lado del boquete, mientras esto pasaba, arriba estaba el del traje gris diciendo, 5-5, mandame la pizza, sacame a los policías de ahí, te mato un rehén, buena voluntad, dejó ir al policía que estaba en el búnker, lo dejó ir con el arma, sin balas, lo dejó ir, dejó ir a otro rehén, después pasan los minutos, dejó ir a otro rehén, ahí vemos el boquete que hicieron detrás de un archivero en la habitación de archivo, justamente, en el subsuelo del banco, ahí está, ese boquete lo hicieron. ¿Qué pasó cuando hicieron ese boquete? Ellos hacen el boquete, están en el subsuelo, en el primer piso estaba el otro hablando con la policía, o sea, le estaban mostrando a la policía, le estaban mostrando a la prensa, le estaban mostrando una toma de rehenes, para que tuviesen atención ahí, mientras el verdadero objetivo no eran los 300 mil pesos de las cajas, no, 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 era lo que estaban por hacer en el subsuelo, hicieron el boquete. Del otro lado del boquete, escuchan, sí, ya está, había un tipo, había otro chorro, que no tenía armas, que no tenía nada, del otro lado del boquete había un chorro esperando que esto hicieran el boquete, ¿para qué? Para pasarle herramientas, ¿por qué herramientas? Porque en el subsuelo, fuera de la habitación de archivo, estaban las cajas de seguridad, que era el verdadero objetivo de todo este robo, las cajas de seguridad. En el banco había 408 cajas de seguridad, empezaron rompiendo con las herramientas que le había pasado este otro ladrón, que siempre permaneció del otro lado del muro, ya le explico cómo hizo para llegar del otro lado del muro. Con las herramientas que le pasó, empezaron a abrir cajas de seguridad, abrían, che, mirá, 90 mil dólares, pum, lo metían en un bolso. Y acá, uh, mirá, este reloj debe valer, qué sé yo, como miles de dólares, pum. Y así, empezaron a juntar y a meter joyas, dinero, de 147 cajas de seguridad violadas dentro de bolsos, cinco bolsos, reunieron 300 kilos de joyas, 300 kilos de joyas. Mientras, el tipo que estaba, el ladrón del traje gris, seguía manteniendo ocupada la policía con el tema de la toma de rehenes. Sí, te largo uno más, mandame la pizza, mandame la pizza. Esto empezó a las 12.38, ¿se acuerda con el policía que decía pizza o fugaceta? Empezó ahí. Todo esto que le acabo de contar, llevó las primeras horas de la tarde, llevó tranquilamente las primeras horas de la tarde, mientras el asunto era, bueno, por lo menos estamos negociando, son una banda de muertos de hambre, quieren la pizza, una vez que le llevamos la pizza nos prometieron que iban a alargar a todos los rehenes, esto, lo otro, lo demás allá. Ya, mientras, los tipos habían puesto la pantalla de la toma de rehenes, pero estaban rompiendo las cajas de seguridad y levantándose con una fortuna calculada, luego, en cerca de 25 millones de dólares, entre plata en efectivo y joyas. 25 millones de dólares. Los juntaron, los juntaron, los juntaron, y bueno, muchachos, ya está, ya tenemos todo. Es más, tenemos más de lo que podemos transportar, por eso después se encontraría en la sala donde estaban las cajas de seguridad, cajas abiertas con el contenido desparramado por el piso, pero valores muy importantes. Claro, no, ya no, ya estaba, ya no podían más. En ese momento surgió la razón de ser por la cual todo esto lo hicieron al mediodía. ¿Por qué lo hicieron al mediodía y no a la noche? Primero, si iban a la noche, tenían el problema de las alarmas. Además, con esto, con el asunto de ir al mediodía y sabiendo que el policía del búnker iba a tocar la alarma, el tema de la alarma quedó, la alarma, perdón, quedó superado. Quedó superado porque además le mostraron a la policía lo que quería ver. ¿Qué quería ver la policía? Toma de rehenes. Y eso fue lo que le mostraron. Pero además, eligieron el mediodía por otra razón. El lugar del subsuelo donde estaban las cajas de seguridad se cierra con puertas que no se pueden abrir una vez que se termina el horario de atención al público. Es decir, que durante el horario de atención al público las puertas de las cajas de seguridad están abiertas. No les hizo falta forzar nada. Por eso fueron al mediodía, horario de atención al público, para no tener que forzar las puertas que cerraban el habitáculo donde estaban las cajas de seguridad. Bueno, tres y media de la tarde, más o menos, cuatro de la tarde. El tipo, uno de los ladrones que estuvo trabajando en las cajas y juntando todo en las bolsas, sube y va a hablar con el ladrón del traje gris, con su compañero. Le dice, tres y media, cuatro de la tarde. Le dice, che, ya está. Vení. Y el ladrón del traje gris se va con su compañero hacia el suelo. Y los ladrones los dejan, perdón, a los rehenes los dejan solos. Solos. ¿Por qué? Porque nunca les interesaron los rehenes. Es más, tampoco le tenían en su cabeza la toma de rehenes que todo lo que hicieron a la vista de los demás lo hicieron con armas de juguete. Nunca tuvieron armas de verdad. Llevaron réplicas de juguete. Jamás tuvieron armas de verdad. Nunca. ¿Por qué? Porque la toma de rehenes, insisto, fue una puesta en escena. Nada más que eso. Bueno, el tipo de ladrón del traje gris se va para el subsuelo con el otro. Se juntan, llevan los bolsos desde donde estaban las cajas de seguridad violadas. Los llevan hasta el archivero donde estaba el boquete que habían hecho detrás del archivo, del archivero. Lo corren, habían hecho un boquete. Llevan todo hasta ahí y lo empiezan a pasar del otro lado. Pero antes, antes de empezar a pasar el botín del otro lado, muchachos, hay que brindar. ¿Trajiste la botella? Sí. Sacan una botella de champagne francés fabricado en Argentina. Brindan, ponemos el cartel, pongámoslo ahora el cartel. Entonces, pusieron un cartel que decía esto. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. ¡Ja! Encima, se dieron el lujo, después de todo el gran engaño hacia la policía, se dieron el lujo de dejarle un mensaje. ¿Qué eran estos tipos? Eran tan, tan, tan despiertos. No, mire, este es un tema que cualquiera que sigue los casos policiales lo conoce. Acompáñenme. ¿Saben de dónde sacaron eso? De acá. De este señor. Este señor que está acá, este señor que está acá, que lo tenemos acá puesto, ahí está. Este señor se llamaba Albert Spagliari, un ladrón francés que en el año 76, decenios antes del golpe del Banco Río, robó el Banco Nacional de Niza. Hizo un túnel espectacular por debajo del centro de Niza y se llevó una fortuna incalculable al día de hoy. Dejó un mensaje que decía lo siguiente, sin armas, sin violencia, sin odio. Entre los ladrones se conocen. Estos lo imitaron y trataron de mejorarlo con muy poco talento. La verdad que esto es un mamarracho en comparación con la contundencia del mensaje que dejó Spagliari. Bueno, pero dejaron esto, listo. Dejaron esto, brindaron con el champán de barca francesa, pero fabricado acá, muy conocido, muy popular. Y nos vamos. ¿A dónde se van? ¿Qué hay detrás de ese boquete, detrás del archivo? Lo que había ahí era una recámara con una escalera que daba a un túnel que llevaba al desagüe pluvial. Llevaba al canal aliviador. Mientras los tipos estaban saliendo por ahí, en la puerta del banco, se apareció un policía del grupo Halcón. Muchachos, tengo la pizza. Muchachos, tengo la 10 pizza. Tengo la gaseosa. Muchachos. Cric, 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 nada. ¡Ey! Lo que pidieron. Me van a largar a los rehenes. El cana estaba solo delante de la puerta del banco con las 10 cajas de pizza y con las gaseosas. Con las gaseosas que habían pedido. Estaban con las gaseosas y con la pizza. Los tipos estaban yendo, casi. Deja las gaseosas en el piso. En el piso, perdón. Agarra de vuelta las 10 cajas de pizza. ¡Ey! ¡Ustedes ahí adentro! ¡Acá tengo la pizza! Así estuvo un buen tiempo. Con las 10 cajas de pizza que se le estaban enfriando al cana. No sabían lo que estaba pasando adentro. A todo esto los rehenes estaban muertos de miedos todos callados. ¿Lo tengo acá? A ver. Sí, sí, sí. Era pizza. No era broma. Era pizza. Y encima estaba entera. Bueno, en fin. El tipo ahí con el megáfono que le colgaba. Los otros estaban yendo. Sacan todo. De vuelta. Vamos al subsuelo. Sacan todo por el boquete detrás del archivero. Y una cosa. ¿Vamos a correr esto? Porque esto de las pizzas y de las gaseosas pasó en la calle. En la entrada del banco. ¿Se da cuenta? No es que acaso el ladrón del traje gris le había pedido las pizzas y las gaseosas aún se las llevaron. Bueno. Con lo cual demuestra una vez más que no era ese el objetivo del golpe. El archivero detrás del cual estaba el primer boquete por donde pasaron las herramientas para abrir las cajas fuertes y por el cual se estaban yendo al túnel que habían preparado. Ese archivero lo tuvieron que correr para hacer el túnel. Perdón, el boquete. ¿Sí? Lo tuvieron que correr. Bueno. Una vez que hicieron todo el golpe y se estaban yendo con las bolsas y el dinero, el dinero, las joyas y todo eso. Una vez que se estaban yendo, el archivero se corrió y tapó el boquete. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El archivero mágico? No, no. No hay magia acá. Un archivero que se corre para hacer el boquete por donde vienen las herramientas, roban y se van por el mismo boquete. ¿Cómo es posible que el archivero se haya corrido y tapado ese agujero? Es posible que no hayan sido cuatro los ladrones, sino muchos más. Es posible que uno de los rehenes haya sido un ladrón que modificó el lugar que corrió el fichero para tapar el boquete por donde se habían ido. Es posible. Es posible. Bueno, los tipos, a todo esto, los pobres rehenes estaban, ¿qué hacemos? Los celulares empezaban a llamar y los tipos, nos levantamos, no nos levantamos. De un piso a otro decían, che, ¿ustedes ven algo? No, nosotros no vemos nada. ¿Se habrán ido esto? Sí, bueno, pero ojo, porque si entra la policía estamos en el medio. Quedémonos en mosca, quedémonos tranquilos porque si no nos puede pasar algo. Eso pasaba con los rehenes. Mientras, los tipos, les dije, pasan el boquete, llegan a una recámara o una pequeña escalera y la recámara da a un túnel de 15 metros que terminaba sobre el canal aliviador. ¿Sí? El canal aliviador que tenía 5 metros de diámetro. ¿Cómo hicieron para entrar en el canal aliviador? Habían hecho un agujero sobre el caño y lo habían tapado con un chapón y 6 bulones. Salen por ahí, como usted está viendo, se meten por allí, usted lo está viendo, se meten por allí y llegan hasta la parte superior del caño pluvial, del canal aliviador. ¿Sí? Y ahí hacen un agujero, ya lo habían hecho el agujero, no es que lo hicieron en ese momento, ya lo habían hecho. Levantan el chapón que habían puesto para tapar el agujero sobre el caño aliviador y se meten en el agua podrida. Pérez, ¿quiere que se lo dibuje? Se lo voy a dibujar, así se va a entender mejor. Porque todo esto no lo prepararon el día 13 de enero, no lo hicieron el día 13 de enero, no lo hicieron el día 13 de enero. Estuvieron trabajando para hacer el agujero sobre el techo del canal aliviador, para hacer el túnel de 15 metros hasta la recámara, para hacer la recámara que da justo detrás de una pared del archivero, estuvieron trabajando 4 meses. No hicieron todo esto el 13 de enero, ya estaba hecho. El golpe no empezó el 13 de enero, el golpe empezó 4 meses antes. El golpe empezó 4 meses antes. Cuando llegan, en definitiva, al canal aliviador, levantan ese chapón y se meten al agua. Vamos a dibujar un poquito, miren. Usted tiene acá, este es el subsuelo del banco, el subsuelo, ¿sí? Acá tiene el archivero, acá están las cajas, acá están las cajas, pero las cajas yo no les quiero mostrar, les quiero mostrar esto. Acá está el archivero. Aquí hay un archivo y detrás de este archivo hicieron ese boquete que usted vio recién en la pared. Este boquete daba a una recámara, acá hay una escalera, donde estaba parado un ladrón cuando empezó todo. ¿Se acuerdan cuando les dije cuando empezó todo, que hicieron el boquete, que el otro lado había un tipo que decía, ya está, muchacho. Y le empezó a pasar las herramientas. Bueno, acá había un tipo. Con lo cual, 4 más 1 más la chica de, bueno, más de 4 ladrones. Pero sigamos con esto. Boquete, recámara, túnel de 15 metros, hasta le pusieron escalones, 37 escalones. Armaron para poder bajar. Por acá bajaron ellos con su botín. Esto daba sobre la parte superior del canal aliviador. Acá hay agua, acá hay agua. Acá habían hecho un buco que habían tapado con el chapón. Cuando bajan, levantan el chapón y se meten acá adentro. ¿Y acá adentro qué había? Había dos gomones. Ven, había dos gomones. Fueron a comprar a Tigre los gomones. Fueron a comprar a Tigre. Entonces se compraron uno. Esto es, obviamente, una réplica, ¿no? Es un gomón de verdad este, pero quiero decir, no era este. Uno de 3 metros y pico de largo y otro más chiquito. Y habían comprado, se habían gastado mil dólares. Ah, ¿sabe una cosa? Todo esto que hicieron, ¿sabe cuánto les costó a los chorros? ¿Cuál fue el costo para llevarse 25 millones de dólares? 60 mil dólares. Pusieron entre todos para comprar herramientas. También, bueno, para comprar esto. Entonces se compran dos gomones, uno más grande, donde le pusieron un motor fuera de borda, de marca japonesa. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando bajan, como les expliqué ahí, cuando bajan por el túnel, levantan el chapón de la parte superior del caño de desagüe y se meten acá. Encuentran los gomones, todo perfectamente planificado. Empiezan a meter las bolsas con la guita y las joyas. Meten, meten, meten en los dos gomones. Uno solo tenía motor fuera de borda. Bueno, muchachos, ¿está? Vamos, vamos. Arriba seguían. ¡Tenemos la pizza! Bueno, se meten acá. Vamos. ¡Tra! Tira de la... Para arrancar el motor. El motor no funcionaba. ¿Cómo hacían para irse? Gastaron mil dólares. Uno le dice al otro, yo te dije, ese negocio de miércoles que me llevaste en Tigre para comprar esta porquería, ¿no ves que no funciona? Pará, pará, que le voy a dar de vuelta. ¡Tra! ¡Tra! No funcionaba. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No perdamos tiempo. Arriba los botes. Cuando, claro, cuando se metieron adentro, más de uno, más de un bolso se cae, la plata se moja con el agua podrida. Los tipos estaban 20 metros bajo tierra, en medio de agua podrida. Y no se podían mover. Es que todo lo anterior iba a fracasar por este motor de miércoles, pensaban. ¿Qué hacen? Bueno, escúchame. Agarra las herramientas. El gomón que está atrás, que estaba atado con un cable a este. ¿Por qué? Porque la idea era, el motor de este arrastra al otro, pero este motor no funcionaba. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nada. Agarra las herramientas. Entra a remar. Entra a remar. Dale, metele. No, no, no va. Se bajó uno. Se bajaron dos. Dale, empujá. Dale, empujá, empujá. Y así todo, hicieron cuatro cuadras por abajo. Cuatro cuadras. Llegaron hasta el hipódromo de San Isidro. Tres sargentos y dardo rocha. De cruce. Tres sargentos y dardo rocha. Ahí, en ese lugar, descartaron el motor ese que no servía. Descartaron el motor, descartaron las herramientas, tiraron todo eso y siguieron hasta tres sargentos y libertad. En tres sargentos y libertad tenían la salida. Mientras pasaba todo esto, el hombre del policía de la pizza ya dejó de gritar. Ya estaban viendo. Entramos a la fuerza, no entramos a la fuerza. ¿Qué hacemos? Estaban viendo, había un comité de crisis. Llegaron hasta tres sargentos y libertad. Llegamos, muchachos. Está el de arriba, ¿no? Sí, sí, está. En la boca de tormenta de tres sargentos y libertad, se había estacionado sobre la boca de tormenta una camioneta Volkswagen blanca. Con un ladrón que hizo siempre de chofer. Nunca había entrado al banco. Los estaba esperando ahí. ¿Sí? Detrás del asiento del conductor habían hecho, en el piso de la camioneta, un agujero. Levantan la tapa de ese agujero y con poleas y roldanas enganchan la tapa de la boca de tormenta, que pesaba 70 kilos, y la levantan. Los de abajo miraban. Dale, dale que va bien. Dale que va bien. Y él de arriba, sí, tienen todo, che, sí, ya está. La levantó. Por ahí, sin que nadie los viera, porque estaban dentro de la camioneta, fueron subiendo los cinco bolsos con 300 kilos de joya, de botín, y después iban subiendo ellos. Una vez que subieron todos, cerraron el agujero en la base de la camioneta y se fueron. La policía, para ese momento, tenía una desventaja de aproximadamente siete horas. Le habían sacado siete horas de ventaja. Cuando se fueron en la camioneta, bueno, muchachos, nos vamos a prometer una cosa. No nos vemos nunca más. Se repartieron el botín ahí mismo y fueron bajando en diferentes lugares. Se terminó para ellos, en ese momento, se había terminado, el golpe al Banco Río. La policía, a las 7.15 de la tarde de ese día, finalmente entró al banco. Finalmente entró. Entró, agarra los rehenes, la gente estaba desesperada, que esto que lo otro. Le quiero decir que, al inicio de todo esto, el hombre del traje gris, y había dejado ir a unos cuantos rehenes, pero el grueso estaba ahí adentro, entra la policía, a las 7 y pico, empiezan a revisar el lugar, ni el rastro de los ladrones, y ven en el techo, ven que está movido el techo, el panel del techo está movido. Se fueron por ahí. Venga, subamos. Suben, y viene una granada. Explosivos, que venga explosivos. La brigada de explosivos, que venga la brigada de explosivos. Viene la brigada de explosivos, a todo esto viene la brigada de explosivos, tardó un montón de tiempo, horas. Viene la brigada de explosivos, sube. Che, es de juguete. Bueno, de acá, de acá, sigamos. Vamos, vamos, llegan hasta acá. ¿Por qué le llamó la atención en el subsuelo? ¿Por qué le llamó la atención el archivero? Porque el archivero, si bien alguien lo corrió para tapar el boquete por donde se terminaron yendo, el boquete que daba el túnel, ¿se acuerdan? Bueno, no quedó justo firme, quedó derecho, quedó medio torcidito. No quedó así, quedó medio torcidito. A ver, descubrieron el túnel, el boquete. Entran, entran a la recámara, entran a la recámara. ¿Y la recámara qué encuentran? Encuentran caños con cables. Trampa cazabobo, que venga explosivo de vuelta, a llamar a explosivo. Venga explosivo. Tardaron un montón más de tiempo más. Viene explosivo. Bueno, listo, acá, el boquete. Che, mirá, metete. Ahí, ojo con ese caño. A ver si todavía es una trampa cazabobo. Seguramente, pim, pum, pam. El explosivo es... Che, son caños con cable. Cuando la policía llega a descubrir que los tipos se fueron por el canal aliviador, eran las 020 del 14 de enero del año 2006. Para este momento, cuando la policía llega acá, los ladrones llevaban una ventaja de nueve horas. Tiene tantos aspectos esto. Quiero resumirlo antes de decirle a Ignacio González Prieto, alias Nacho, que venga. Le quiero decir una cosa. Ellos querían que la policía los descubra. Querían mostrar una toma de rehenes. Los ladrones querían mostrar una toma de rehenes. Querían que los 200 policías del exterior estuviesen ocupados allí. Pasaron muchas más cosas que, obviamente, acá no se los puedo contar porque, si no, haríamos tres horas de programa. Lo que le quiero decir es, mostraron una toma de rehenes para realmente hacer otra cosa. Eran ladrones que conocían muy bien la mentalidad de la policía. Muy bien cómo piensa la policía. Muy bien. Y cómo la policía se maneja con los medios. Porque estaba el tema de rehenes, banda, armados. No estaban armados. No les importaban los rehenes. Buscaban otra cosa. Nacho, avanti. Porque ahora viene la cuestión de a estos tipos, aparte de estos tipos, de los ladrones del Banco Río, pero aparte los agarraron, los agarraron de una manera muy particular. Los agarraron, es decir, el inicio de la investigación fue muy particular y hasta hubo condenas. Ahora, todo tuyo. Bueno, hubo una declaración de este hombre que está aquí, Rubén Alberto de la Torre Beto, en la cárcel, un día tomando mate, donde él estaba detenido. Le preguntaron, Beto, después de tantos años, ¿quién puede ser el peor enemigo que pueda tener un delincuente? Y él dijo, no, un delincuente no. Un hombre. Madona. ¿Y quién es, según él? El peor enemigo que puede tener un hombre es una mujer. Es lo que lo tiró de las patas. Y una mujer, no una mujer cualquiera, sino una mujer que tiene una particularidad. Una mujer despechada. ¡Uh! Una mujer despechada. Tremendo. Póngame una cosa. Beto de la Torre era el del guardapolvo blanco. Exactamente. ¿Se acuerdan al principio? Yo identifiqué a dos. No voy a dar los nombres. Mientras conté, no di los nombres. Eso pasó después. Era... El tipo que entró con guardapolvo blanco era Beto de la Torre. Ojos claros, barbacandado y una peluca ridícula. El hombre del traje gris, ya él le va a decir quién es. Pero vamos por... Como dijo Jack, vamos por partes. Él está contando cómo empezó la investigación. Una mujer despechada. Dale. Una mujer despechada y además siempre se dijo que de la Torre era uno de los líderes de la banda, uno de los mentores, junto con el hombre del traje gris. La mujer despechada, cuando reciben un día suena el teléfono de la fiscalía, atienden y la mujer dice, soy Alicia Di Tullio. Me suena mucho, Alicia Di Tullio. Alicia Di Tullio. Es Margarita... No, Alicia... Es que es la hermana de Pepita la Pistolera. La hermana de Margarita Di Tullio, Pepita la Pistolera, que fue aquella que echó a andar esa versión de la banda que había asesinado a José Luis Cabezas. Sí, sí, estuvo involucrada en ese tema, no tenía nada que ver. Tenía nada que ver. Pero bueno, Alicia Di Tullio, la hermana. La hermana de... ¿Pero qué tenía que ver Alicia Di Tullio con Beto de la Torre? Bueno, era la pareja. Ah, es abuso. Era la mujer despechada. ¿Despechada por qué? Ella se enteró que este hombre tenía un amante. Sí. Tenía un amante. Sí. Y empezó a sospechar. ¿Por qué? Porque él llegó a su casa con, y más o menos, 28 relojes muy caros aquel día. Sí, aquel día. Con 600 mil dólares mojados, por lo que vos decías de... Porque se le cayó en el agua podrida. Tiene una puza, tenía que... Y le dijo, Alicia, prende el horno. Prende el horno. Prende el horno. ¿Qué frase? Che, anótenla. Alicia, prende el horno. Alicia, prende el horno. ¿Para qué cree que prende el horno? Para esto, tira arriba de la cama 600 mil dólares. Agarraron los 600 mil dólares. Cuando el horno estaba listo, pusieron y secaron la guita. Esa mujer, cuando se enteró que este hombre se iba a ir con esa guita, con esos relojes caros y con esa amante al extranjero, agarró el teléfono, despechada, llamó a la fiscalía y le dijo, mi pareja, el Beto de la Torre, es uno de los que con este, con este, con este, con este, con este, con este, se juntaban en tal, tal lugar y pensaron hacer esto, esto, hicieron esto, esto, tal... La policía dijo, no. La policía, todo esto, a los 12 días encontró el gomón grande. Exactamente. A ver, ¿dónde voy? ¿Allá? ¿Querés que vaya allá? Esto hay que decirlo tranquilo. 12 días después, 12 días después, encontraron el gomón grande en el río de la Plata. Ahora, yo le quiero hacer una aclaración. Le iba a hacer después la aclaración porque se lo voy a hacer ahora. No nos reímos de gusto. La policía no puede actuar nunca como actuó en este caso. Ya le voy a ampliar. Che, entonces, Alicia Victoria... No le creía. No le creía. No le creía. Te quería decir una cosa con Alicia de Tulio que seguramente nos estará viendo porque la quisimos traerla y no, 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 no está, no quiso... Ahí vemos cuando sacaban el gomón. Ahí está. Mirá, mirá. Este, no, no quiso venir a la señora de Tulio. No, quiero decir una cosa. También dijo, esta es la parte más divertida, pero ella también dijo que Beto de la Torre le pegaba. Le pegaba, sí. La maltrataba y que esto era, en realidad, la razón de ser tenía que ver más con los golpes que otra cosa. Pero siempre se afirmó, incluso en el expediente, que estaba despechada. Quería aclarar eso, mejor dicho, aclarar no, agregarle a lo que vos dijiste, la visión de Alicia Ditturio, que dice, no, este tipo es un maltratador, es un golpeador y por eso yo reaccioné. Ahí vemos el común, mirá. Cuando no le creían, Ricardo, lógicamente los fiscales le dijeron, señora, pero ¿qué otro dato tiene usted para aportar? Y ella ahí empezó a dar los datos. Dijo, me llamó en tal hora, desde tal teléfono, así, asá, y me dijo, prende la televisión y mirá lo que estamos haciendo, está saliendo todo bien. Fueron a chequear las líneas telefónicas, dieron. ¿Ustedes por esas casualidades dentro del banco no encontraron unas armas? ¿Qué tipo de armas? Unas armas de juguete. A ver, dice el fiscal a la policía, tráigame las armas de juguete, las ponen arriba de una mesa, la señora dice, la granada, la pistola, el revólver, la escopeta, son de mi hijo. Eran los juguetes del nene de Beto de la Torre. Señora, pero ¿esto queda acá? No, dice, me regaló unas joyas. Mostró y era. Bueno, así empieza la investigación judicial, que está muy bien lo que decía Ricardo, porque él habló de 25 millones en total. ¿Saben cuánto recuperó la policía nada más? 8 kilos de joyas de los 300 kilos. De los 300 kilos, sí. Y del dinero recuperaron 2.215.000 dólares. Exactamente. ¿El resto? El resto, el resto, voló. Voló. El resto, voló. Y además hicieron algunos gastos. Tengo algo para decir. De la Torre se compró un departamento, tenía otro departamento más, mochilas con dinero, una camioneta. Y cada uno de los integrantes hizo algunos gastos que los fue delatando, de que era dinero que no tenían y que habían sacado de algún lado y que lo habían utilizado. Pero, como bien le dijo Ricardo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿5 nada más? No, es poco, ¿no? Es poco. Y bueno, esta gente fue condenada. Es poco, es muy poco. Esta gente fue condenada. Algunos dicen que no estuvieron los 5, sino que estuvieron algunos de ellos. Qué sé yo. Yo quiero decir una cosa acerca de las versiones de los ladrones. Esto es un, si me permite, es un paréntesis. Yo le dejo a Nacho decir qué pasó en la justicia con las condenas. Una cosa. Todos estos tipos, sobre todo el hombre del traje gris y Beto de la Torre, tienen muchos antecedentes penales por engaños, robos, estafas. En una palabra, el ladrón es esencialmente mentiroso. ¿Escuchó? Usted, usted, usted. ¿Escuchó? El ladrón es esencialmente mentiroso. ¿Sí? Listo. Dale. Lo hacemos fácil. Miren, muchos estarán pensando, ¿y estos tipos estarán en cana? No, están todos libres. Les conté el final, no importa. En el 2010 se hizo un juicio en el Tribunal Número 1 de San Isidro. Les voy a leer especialmente el delito porque tiene que ver con lo que venía contando Ricardo. Robo doblemente calificado, agravado, escuchen bien, ¿eh? Por el uso de arma de fuego. El juicio terminó el 21 de mayo y los procesados fueron este, este, este y este. Este lo dejamos aparte. Salvo Echeverría, Julián Salvo Echeverría, Fernando Araujo, Sebastián García Bolser, Rubén Alberto de la Torre. A de la Torre, que tenía 55 años, le dieron 15 años de prisión. A García Bolser, que tenía 40 años, que era un técnico electrónico y mecánico de motos de agua, que tenía 40 años, que le decían al marciano, le dieron 12 años. A Fernando Araujo, que tenía 41 años, que era instructor de artes marciales y pintaba cuadros en 3D, le dieron también 9 años. Y a José Julián Salvo Echeverría, de 51 años, que es el que manejó la combi que le contó Ricardo, le dieron también una pena. Sí, la casación les bajó la pena por el tema del arma, que eran armas de juguete. Ese es el dato principal de la investigación, porque todos siguieron apelando, pero después la casación de la provincia de Buenos Aires le bajó. A De La Torre, a 12 años y 6 meses. Araujo, 9 meses y 6. Salvo Echeverría, 8 años. Bolser, a 7. Entre 2012 y 2013 quedaron todos libres. El último en salir fue De La Torre, el mayo del 2014. Y Vicente Seyane está en Uruguay. Está en Uruguay, tranquilo. Mirando el programa. ¿Quiere escucharlos? No son audios de ahora, pero ¿quiere escucharlos? A De La Torre y compañía. Escuche, escuche. La información estaba desde el año 2000, que debajo del banco, perdón, que debajo del banco había un aliviador pluvial y un río entubado. Estaba la información y buscaban la operatividad para llevarlo adelante. A mí me lo presentaron la operación en el año 2005 y casi... ¿Luvias a estado preso antes, no? Sí, casi lo ejecuté a fines del 2005 cuando vino el ALCA, Mar del Plata, que vino Bush y todo. Entonces estaban todos los operativos de seguridad distraídos en Mar del Plata. Casi lo hicimos, pero por una cuestión climática no pudimos. Entonces, fue el 13 de enero, inmediatamente después. A mí llega la información, hice una pequeña inversión y se ejecutó eso que en realidad es un delito y prohibido por la guerra y católica, un pecado. se llevó adelante el 13 de enero del 2006. Me equivoqué en tal vez elegir los compañeros inapropiados porque nosotros venimos... Yo estaba acá en una casa en Atlántida, en mi casa, jugando con mis nietos y me avisan que una señora nos había delatado a todos. La mujer de uno de tus compañeros. Margarita Alicia Di Tullio. Hay un interés personal muy directo por parte de mi expareja, un interés de apropiarse de algunas cosas mías, algunas propiedades y eso. Y bueno, la mejor manera era actuar al estilo, al mejor estilo de lo que hacían en el gobierno de facto, meter a la gente presa para apropiarse de sus bienes. Tengo muchos antecedentes, enumerarlos a veces. ¿Pero robos de banco también? No, no, robos de banco no. Engaños. Por eso, son todos mentirosos. ¿Qué le vas a creer? ¿Qué cosa le vas a creer? Escúcheme esto. El tema es, ¿por qué hicimos el robo al banco Río? ¿Para mofarnos de la policía? No. Hicimos esto para señalarle a usted cómo actúa la policía. La policía no puede actuar así. No puede dejarse tomar el pelo por estos tipos de cuarta. Sí, se llevaron 25 millones, ya lo sé, fue fantástico esto, lo otro. ¿Sabe por qué? Porque la policía se maneja con prejuicios. Quería toma de rehenes, le dieron toma de rehenes. Hasta se dio en el lujo de, como no tienen talento para otra cosa, más que para el engaño, como le dije antes, estropearon un mensaje que dejó otro ladrón en Francia, lo estropearon con esa estupidez que dejaron escrita en la pared. Pero lo que le quiero decir es que además de eso, siguieron y siguieron y siguieron y hasta hicieron una canción. la canción.